En la actualidad muchas son las opciones alimenticias en el mercado para bajar de peso, pero en realidad pocos se concentran en cuidar tu salud. Lo mejor es mantenerte sano y sin dietas, comer de una manera equilibrada y deliciosa. Con esta idea nace Home Salad. Decidimos crear algo en el que suple un almuerzo completo que sea de fácil adquisición, se come rápido porque entendemos que los horarios de oficina no se prestan para todo el tiempo del mundo y hacerse la ensalada perfecta y cosas así. Entonces todo comenzó hace un año, cuatro meses más o menos, con ensaladas. Son únicamente ensaladas pero que suple un almuerzo completo, que cumplan proteínas, grasas, carbohidratos. Es decir, no es un lugar donde solo vamos a encontrar verduras, sino también encontramos carne, papas, fideos, toda una gama de cosas en las que se pueda servir un almuerzo completo. Dos jóvenes nutricionistas promueven la forma de comer sanamente, cuidando tu salud, brindándote los nutrientes necesarios y con gran variedad de opciones a tu elección. Nuestra idea comenzó desde que, bueno, Gaby y yo trabajábamos juntas en realidad y veíamos la necesidad de encontrar un lugar en donde comenzar a comer bien, sano, sí que haya molestores estomacales, nos sentamos llenos, mucho condimento en general. Tenemos varias opciones, ¿no? Entre estas tenemos las opciones de la ensalada del día, que va variando todos los días. Tenemos la ensalada home salad, que es nuestra especialidad. Y tenemos la opción, bueno, de estas ensaladas pueden hacerse un wrap, ¿sí? Con tortilla y obviamente ya el carbohidrato se modificaría. Igual todo va cubierto para un almuerzo completo. Y la última opción y nueva que tenemos es el plato saludable, que es arroz, carne, ensalada, pero igual distribuido de tal manera para que sufra un almuerzo completo y que sea nutricionalmente equilibrado. Deja tu alimentación en manos de expertos y prueba esta opción diferente. Subimos todas las semanas el menú para la semana, para que la gente conozca qué va a comer, sepa qué va a comer y nos ubiquen por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Home Salad Ecuador. Tenemos nuestro WhatsApp al 098-2066-429, que nos manejamos con pedidos a domicilio. Igual nos pueden pedir ese número. Y en Instagram también nos encuentran como Home Salad Ecuador, en donde tenemos todas las novedades, todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer también. Estamos creando nuevos productos. También queremos a nuestros clientes siempre tenerles algo nuevo. Entonces, por ahora estamos con unas lasañas deliciosas, que hoy empieza, estamos promocionando eso. Entonces, esperamos que se acerquen y nos visiten y que prueben nuestros productos. Actualmente estamos solamente de lunes a viernes, de 11 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Próximamente estaremos con apertura los sábados y las tardes también. Pueden visitarnos, estamos ubicados en la Florencia Estudio y Federico Malo, en los bajos de Elegido Suites. Pueden visitarnos, estamos gustosos de atenderles. Esperamos que todos nos visiten. Esto es para toda la familia, como decía Cris. Realmente no es para solo los grandes. Tenemos nuestro plato junior también, para los más pequeñitos de la casa. Entonces, pueden acercarse. La idea de esto es que toda la familia sepa alimentarse bien, crear buenos hábitos alimenticios y que toda la familia se alimente correctamente. Bueno, amigos de Viviunción, la invitación está hecha. Yo también voy a probar a ver qué tal está esta deliciosa ensalada aquí en Home Salad. Paz González, Viviunción. 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 Paz González, Viviunción.